Dejiste de mi vida sin decirme adiós y ahora que vuelves Me pides que te quiero como si nada pasé y no se puede Y a todo lo que dio nuestro amor ya se acabó y no hay que ver Porque te has perdido un hombre sincero y uno de amor Porque te has perdido un hombre sincero y uno de amor Y ahora no quiero nada contigo, ya todo terminó No, no, ya no, ni soy tu amigo, que esté lo que pasó Quizás dirás que este hombre se vuelve loco Tienes la razón, tienes la razón porque tu loco ya se acabó Ni a mí en otro vida ni te quiero ni ni la porque es la verdad Lo que se fue por ti que no te quiero ver jamás es fin de historia A todo lo que dio nuestro amor ya se acabó y no hay que ver Porque te has perdido un hombre sincero y uno de amor Porque te has perdido un hombre sincero y uno de amor Ahora no quiero nada contigo, ya todo terminó No, no, ya no, ni soy tu amigo, que esté lo que pasó Quizás dirás que este hombre se vuelve loco Tienes la razón, tienes la razón porque tu loco ya se acabó El fin de historia Y nada más Quizás dirás que este hombre se vuelve loco Gracias por ver el video.